El misterio terminó y Mercedes confirma a su dupla de pilotos hasta finales de 2025. Lewis Hamilton y George Russell seguirán la escudería alemana, por lo menos, hasta la nueva normativa de motores. Les damos la bienvenida a un nuevo video express para grande premio en español. Y es así, este jueves por la mañana, el equipo Mercedes anunció que Lewis Hamilton y George Russell permanecerán en la escudería hasta fines de 2025. La novela terminó, la expectativa terminó y en este tira y afloje que por lo menos será el contrato de Hamilton, se terminaron las dudas, se disiparon todas las inquietudes y el piloto inglés continuará en la escudería que le dio tantas glorias. Para Lewis Hamilton, este será el sexto acuerdo entre su equipo y él. Y esta renovación llega en un momento bastante particular del F1, en donde la hegemonía del equipo se vio amenazada y desplazada por Max Verstappen y su Red Bull. Con algunas inconsistencias e incluso quejas primero con el W13 y ahora con el W14, parecía que la relación entre Hamilton y Mercedes tambaleaba y esta oferta que se vio conocer por parte del equipo Ferrari que le arrimaron a Hamilton y que él gentilmente rechazó, en palabras del presidente de Ferrari, parecía que el futuro de Hamilton era incierto. Pero sí, había muchas ganas tanto del equipo y Toto Wolf principalmente, el jefe del equipo, de permanecer y trabajar en un proyecto a largo plazo. Esto es todo un desafío al que el equipo se debió enfrentar y realmente es todo un camino que les queda por delante para volver a triunfar. Recordemos que la última victoria de Hamilton fue en el Gran Premio de Arabia Saudita en el año 2021 y aún así todavía el heptacampeón no logra volver a ganar. En cambio con George Russell la situación es un poquito más diferente. Recordemos que el piloto está en el equipo desde que era piloto de desarrollo ya por el año 2017. Obviamente la intención de renovarle por dos años más estaba puesta sobre la mesa, pero aún no había nada ni confirmado ni oficializado. Así que por un lado Russell se muestra muy optimista en querer seguir trabajando para el equipo, quizás pensando en un proyecto a largo plazo y a volver a ganar. Él es el último ganador de Mercedes en la Fórmula 1 con su victoria en el año 2022, más precisamente en el Gran Premio de Brasil. En palabras del mismísimo Toto Wolff, afirma que la decisión de renovar con sus dos pilotos fue bastante sencilla, ya que considera que tiene una de las duplas más fuertes en la grilla de Fórmula 1. Y no solamente por las victorias y la fortaleza que mostró en temporadas anteriores el equipo con Lewis Hamilton, sino que también hay una muy buena relación, actualmente son clave para lo que es el desarrollo que se sigue haciendo del auto y para lo que vendrá antes del cambio de normativa de motores. Y también recordó lo mismo, que la alianza con Hamilton es una de las más exitosas en la historia de la Fórmula 1, ya que igualó la cantidad de títulos que tiene Michael Schumacher, el máximo ganador. Así que en Mercedes se respira frescura, se respira tranquilidad, se respira en ganas de trabajar en un proyecto a mediano plazo para que vuelvan a triunfar y estar y ser protagonistas siempre en la Fórmula 1 actual. Recordá que si te gusta el deporte motor y querés estar al tanto de las novedades, te podés suscribir a nuestro canal de YouTube en donde subimos videos todas las semanas. Así que si le das a la campanita, también te va a estar avisando a cuándo vamos a estar subiendo uno de los tantos videos que subimos aquí en el canal. Mi nombre es Barchu Misión y esto ha sido un video express para Grande Premio en Español. ¡Gracias! 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 Gracias.